El alcalde del municipio de Becerril, Fabián Martínez, rindió informe de gestión de los primeros 100 días de su mandato. Tuve una conversación hace dos días con la ministra de Educación, donde vamos a traer la Universidad Nueva Granada al municipio de Becerril. Estamos ya organizando una vía circunvalar para así también ayudar al crecimiento del municipio de Becerril. A partir del 17 de este mes vamos a empezar con el transporte escolar. Ya gracias a la gobernación tenemos la alimentación escolar de los niños y venimos trabajando en cada una de las veredas del municipio para que nuestros campesinos puedan tener un futuro mejor. Ya gracias a Dios logramos también ante la ministra de Vivienda organizar 300 viviendas, VIPA, donde el municipio va a colocar 20 millones de pesos y el estado va a colocar 40. Ya hemos logrado llegar a siete veredas con la pajarita del municipio y así hemos podido arreglar y aspiramos llegar a todas las veredas del municipio en estos cuatro años.